No, no, no ¡Upa! ¡Se me desvaya la abuela! ¡Viene! ¡Agarra a la tía por otra! ¡Así, sogarse! ¡Agarra a la nuna! ¡Vamos, Nati! ¡No, no, no! ¡Ojo, Lelito! ¡No! ¡No, no! ¡Bravo, Matriano! ¡Cuidado, Marcelo! ¿Qué es eso? ¡Para, para la música! ¿Pero qué es? ¿En honor a Ñuls? ¿Qué trajo? Un elefante trajo. Señores. No, ¿qué dice? Vamos. ¡Siga la música, entrele! ¡Qué bueno que de a dos le desatan los cordones! ¡A ver si te cae! ¡A ver si te cae! ¡A ver si te cae! ¡Siga! ¡A la música! ¡Siga la música! ¡Averna! ¡Así, caras de ma... ¡Averna!